Estamos ahora aquí en las ATV Noticias con el concejal Guido Giovanolo y ya tenemos temas en la pantalla. Guido, los saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Luis Alberto, un gusto saludarte y de conversar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Guido, aquí hay temas que tenemos que conversar. El primero, vecinas y vecinos de Rubén Darío pidieron una audiencia pública y fueron a exponer el tema que les afecta hace harto rato ya, y usted sabe bien cuántos años incluso, que es la feria que se instala allí que les causa problemas. Cuéntenos de esa audiencia pública Guido, ¿qué pasó? Oye, dicho sea de paso, no es solamente el problema con los vecinos de Rubén Darío, sino que en todas las ferias que tenemos hoy día en los distintos lugares, por cierto que tenemos dificultades y problemas que afectan a los vecinos. Y el día lunes, recién pasado, los vecinos del sector de Rubén Darío, la población Bernardo Higgins, fueron a la audiencia pública con el consejo en pleno y manifestaron todos estos problemas, ¿cierto? Problemas de inseguridad, problemas de acceso a sus viviendas, no pueden salir con sus vehículos muchas veces. Las veredas están llenas de camionetas, de vehículos, que cruzan camiones en todos lados. Entonces, muchas veces hay vecinos que no han podido salir ni siquiera para que les tome la ambulancia y les pueda llevar al hospital. Entonces, tenemos un problema serio, ahí están mostrando tú algunas imágenes de los camiones. Tenemos que actuar, es decir, esto no puede continuar. Estos vecinos están 35 años aguantando esto, y yo creo que ya es hora que tengamos una feria central techada, que tengamos un lugar adecuado para que los locatarios, los que viven de esto puedan trabajar más dignamente, y también los vecinos puedan ir a comprar permanentemente ahí. Entonces, tuvimos una gran audiencia pública, donde expusieron los vecinos, la junta de vecinos también estuvo presente, y la verdad es que tuvimos diferencia en algunos casos. Algunos colegas también plantean terminar con la feria en Rubén Darío, situación que yo creo que no es posible porque ahí trabaja mucha gente, hay que atender también el empleo, son más de 300 personas, 400 personas las que trabajan ahí todos los días, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de la fiscalización. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hemos pedido al municipio que a partir de la próxima semana haya fiscalización, tanto con los inspectores municipales como con carga de dinero, porque la verdad es que los derechos de los vecinos también no pueden seguir siendo vulnerados como ha sido hasta ahora. Así que le agradezco la pregunta, y yo creo que tenemos un desafío importante de fiscalizar, controlar, la feria no puede estar más allá de las 4 de la tarde, así dice la ordenanza municipal, y eso se tiene que controlar y fiscalizar, y además los derechos de los vecinos hay que respetarlos, y Alberto, así que te agradezco mucho, y yo creo que esta fue una buena oportunidad para que en el Consejo Municipal, a pesar de las diferencias que tenemos, estamos de acuerdo que tenemos que tener definitivamente una feria central techada en nuestra ciudad. Guido, pero ese es un tema que llevaba los 50 años. Así es. ¿Cierto? Se construyó la primera, oye, se construyó la primera feria central techada, si tú no lo sabes, es la cancha de tenis, esa fue la primera que se construyó para la feria, y los locatarios, producto del modelo de negocio de administración, nos hicieron hacer cargo, pero fue la primera que se construyó, hace tal vez 40 años, ¿no? Y hoy día es la cancha de tenis techada, pero esa fue la primera feria que se construyó. Ahora, lo que también después se ofreció, hace algunos años atrás, hoy día es senador, la persona que ofreció construir la feria ahí en Schneider con Francia, donde hoy día está la Teletón. Ahí había sido la feria central techada, en un tremendo espacio, pero eso no se cumplió, y seguimos esperando, los vecinos siguen esperando, así que yo creo que ahora sí... ¿Y cómo se mejora esto? Quiero decir dos cosas. Una, es que yo recuerdo que nosotros hicimos una encuesta, porque había unos líderes ahí que querían una feria techada, pero había muchos locatarios de feria que no querían la feria techada también. Mire, acabo de recordar eso, eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo llegamos ahí a un equilibrio, no? A un justo medio, ¿para qué? Porque las ferias son importantes, tú lo has mencionado, son muy importantes. Sí, culturalmente también. Y además es un tema claro de nuestra cultura. Un encuentro de los vecinos, toda la semana, todos los días. Justamente, entonces tendría que ser algo así como la vega central, ¿no? gigante, donde estuvieran todas las locatarias y locatorios, y todos fuéramos a comprar ahí también. Pero, ¿cómo les afecta a las vecinas y vecinos? ¿Qué se dijo ahí en la audiencia? O sea, les afecta muchísimo, porque primero ahí no hay baños, por ejemplo. Los cordeles con que amarran las carpas, ¿cierto? Con las que se cubren, para el invierno, el frío, la lluvia, y en este tiempo el sol, los amarran en los cercos, muchas veces en los postes del alumbrado, de telefonía, en fin, hay una serie de problemas que ellos tienen. No hay acceso, muchas veces las veredas están ocupadas, no hay acceso a los servicios básicos, una ambulancia no puede ingresar, no puede ingresar incluso ni una camilla, muchas veces. Los vehículos quedan encerrados de los vecinos, si no los sacan a las cinco de la mañana, después no los pueden sacar. Entonces hay una serie de problemas que son completamente atendibles. Pero las ferias sí es necesarias, no las podemos cerrar, mientras no tengamos una feria central. O tal vez la solución no sea solo una feria central techada, sino que a lo mejor pueden haber dos espacios o tres espacios en distintos sectores de la comuna. Valdivia ha crecido muchísimo también, ¿cierto? Entonces la idea es que salga la mejor decisión posible, y esta administración se ha comprometido a sacar adelante este proyecto. Ya definitivamente lo tenemos que hacer y tenemos que conseguir los recursos, armar el proyecto, buscar la localización y conseguir los recursos a nivel regional o nacional, porque esta actividad no se va a terminar nunca, porque hay mucha gente que vive de esto y que trabaja, y es muy importante, pero también necesitamos resguardar los derechos de los vecinos, porque así como está la situación hoy día, no puede continuar. Perfecto. Es bueno que se ponga el cascabel al gato sobre temas que a todas y a todos nos ocupan. Pero esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Mire lo que tengo aquí yo también en pantalla. Tenemos que hablar de esto, pues, porque la municipalidad y el consejo municipal aprueban unos dineros que son importantes. Y nosotros como ATV estamos transmitiendo justamente algunos de los conciertos del campamento musical Marqués de Mancera, y usted tiene que hablarnos de estas subvenciones. ¿Sabe por qué? Porque todas las entidades deberían subvencionar actividades que ponen en grande y en alto el nombre de nuestra comuna. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, bueno, el campamento musical Marqués de Mancera es una actividad cultural tremenda, ¿no? Yo creo que una de las actividades culturales más importantes que hacemos en nuestra comuna en el año. Este es un campamento que tiene, creo que 26 años. 28, 28 años. 28, 28, perdón. Igual que ATV. 28 años que se está haciendo. El municipio colabora, el municipio aporta con una subvención. También entiendo el gobierno regional y otras instituciones incluso privadas, pero aquí participan muchos y muchas y muchos jóvenes estudiantes que están estudiando música, aprendiendo instrumentos. La verdad es que es maravilloso. Yo conozco las instalaciones de Sifan también, que está instalado en medio de la población Yañez Zavala. Ellos juegan un rol muy importante para trabajar con niñas y niños, con jóvenes. Hay niños que hoy día, niños que estudiaron ahí, que son grandes músicos. Incluso hay algunos en el extranjero y también hay otros que vienen ahora a ser profesores de otros niños. Una actividad muy importante. Se realizan 15 conciertos en nuestra comuna y también en comuna aledaña, en la misma Isla Mancera también. Y hay unos espectáculos muy, muy, muy bonitos. Yo voy, en la medida que puedo, a apoyar también y también a presenciar estos encuentros de las orquestas juveniles, infantiles y también de personas más mayores. Pero es espectacular. Yo invito a los vecinos y vecinas. Además, este año se está haciendo en los barrios también, en Las Ánimas, en el centro, también en la Isla Teja. En Pablo Nerúa. En el bosque, en la Yañez Zavala. En fin, este año también se está haciendo en algunas poblaciones. Yo invito a los vecinos a participar. Es una muy buena inversión. Nosotros no podemos escatimar esfuerzos para apoyar el campamento musical Marqués de Mancera. Así que te felicito también por estarlo transmitiendo. Yo creo que es un evento muy importante que tiene consecuencias en la comuna, pero también regionales y nacionales. Incluso internacionales porque vienen profesores también a enseñarles a los niños a hacer cátedras y a enseñar música de otros lugares del mundo. Así que yo felicito a CIFAN y a otras instituciones que participan en este campamento musical Marqués de Mancera porque no se enorgullece como valdivianos tener un evento tan importante como este a nivel cultural. Así que... Oiga, una pregunta. La apertura... Porque aquí todos tienen que apoyar, pues todos tienen que votar, ¿no? Sí. Los apoyos, ¿cómo están? Bueno, sí. Sí, eso es muy importante. Es bueno decirlo también. Hubo una pequeña crítica de algunos colegas respecto de tener un acercamiento mayor del campamento con el municipio. Es decir, nosotros ponemos recursos y algunos colegas sienten que no hay una cercanía con el consejo municipal. Y por lo tanto ahora lo vamos a subsanar eso porque hemos solicitado al campamento, a los organizadores, a don Pablo Matamala, al directorio de la CIFAN, que nos expongan en el consejo, que hagan una buena exposición, ¿cierto?, sobre los alcances, sobre los recursos, cómo se utilizan. En ese sentido, una pequeña crítica, pero yo creo que es algo pasajero. Claro, porque el fondo es lo importante, claro. Mientras más uno conoce lo que se hace y a cuántas niñas y niños llega y lo que significa culturalmente para Valdivia, cuanto más uno conoce, claro, cuando uno no lo conoce bien y no está involucrado, a veces lo ve un poco distante. Pero que es la sensación que me dio un poco por la crítica. Pero a mí el llamado que yo hago es a que sigamos apoyando eventos como este porque culturalmente... Ahora, tuvimos un problema también práctico que como el campamento es ahora en enero, los recursos se postulan y hay que seguir un cierto proceso de control interno. Estuvimos bien complicados porque ya había empezado el día lunes y las actividades que tuvimos que financiar son a partir del día siguiente por un tema también administrativo que hay que respetar. Pero a pesar de... La burocracia, Guido, la burocracia. Él también tiene que ver con la burocracia, efectivamente. Claro. Los pasos internos que hay que cumplir. Nosotros hemos transmitido varios conciertos y vamos a seguir transmitiéndolos. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una ciudad que tiene un cariz cultural y que hay que respetarlo, ¿no? Hemos hecho multi-streaming, le hicimos multi-streaming, transmitimos para todo el mundo estos conciertos también. Entonces, y nosotros hemos trabajado toda la vida con ellos. Hemos estado en todas partes, ¿no? Allá en Mancera, cuando se hacían ahí en el Fuerte. Es maravilloso. Claro, claro. Además que la cultura, la música, alegra el alma, nos llega al corazón, el alma... Usted es músico, ¿por qué? Usted es músico. Sí, pues claro. A mí me encanta la música de todo tipo y este tipo de música también, estos conciertos son extraordinarios. Así que yo, de mi parte, por lo menos nunca he tenido ningún problema en apoyar eventos como este. Y yo creo que hay que seguirlo haciendo, fomentando la música, la cultura, porque es el alma del pueblo, ¿no? Concejal Giovannolo, usted dijo, me gusta la música, yo lo he visto tocando, pues. Ya, cuente, ¿qué instrumentos sabe tocar? Oye, a propósito, nos vimos en Tralcao, ¿te acuerdas? Sí, pues. Yo voy por el Allecantún ahí, que es un gran grupo folclórico también, valdiviano, de muchos años. Estoy tocando guitarra ahí. ¿Qué instrumentos tocas? Ahí toco guitarra en el Allecantún, muy gustoso de colaborar y participar. Pero en general, pues, Guido, no se me corra, en general, acordeón de botones, acordeón de botones como la que me regaló mi padre cuando tenía 5 años. Un acordeón de botones que todavía la tengo, tiene más de 100 años, por cierto, el acordeón tiene más de 100 años, yo tengo 58, pero el acordeón es de las primeras que llegaron. Y acordeón, guitarra, algo de percusión también, pero aún más me gustan el acordeón y la guitarra. Qué bonito, ¿eh? Bueno. Y le hacemos empeño, le hacemos empeño. O ya, estás tocando en Allecantún, en el grupo Allecantún. Allecantún, en Lluvias del Sur también. Perfecto. Y ahí colaboro con otros grupos cuando me piden apoyo también, porque hay pocos acordeonistas. ¿Sabes por qué? Estoy desnudando aquí al músico Guido Giovanolo. Estoy seguro que muchos no sabían, los cercanos, los que te han visto ahí, sí. Pero ve, tenemos un concejal músico. Pueden visitar mi canal de YouTube, donde tengo estas entrevistas que tú me haces también y también tengo ahí algo de algunas interpretaciones que hago de manera individual y también con otros amigos. Con Previna Lab tenemos un grupo de seis acordeonistas, de acordeones de botón, que ya no se tocan y tocamos también en los eventos indígenas, de Mapuche, del Año Nuevo, Mapuche, también tocamos ahí. ¡Qué bonitito! Sí, estamos muy entusiasmados con eso también. Ya, muy bien. Por eso es que apoyar... Más bien para motivar a otros también. Eso, muy importante. Oiga, Guido, bueno, y cuéntenos... Aquí le voy a cambiar el tema. A propósito de la música, dices tú. A propósito de la música, yo sé que aquí tenemos que hablar de esto, mire. Aquí, que se vienen los aperitivos culturales en Valdivia. Casi 130 millones de pesos que este año se van a invertir en los aperitivos culturales, que tiene también componentes bien importantes. No me pidas el nombre porque no recuerdo, viene una humorista que antes no habíamos tenido, no recuerdo en los últimos tiempos. Viene una humorista a Valdivia, bueno, más conocidos, vienen los Vázquez el 24 de febrero, previo a la noche valdiviana, ¿no es cierto? Esto es parte de las actividades del verano de la municipalidad, donde recientemente hablábamos de la cultura, lo importante que es. Y también entregar espectáculos a la ciudadanía, a los vecinos, a los vecinas, a los turistas que nos visitan. Hay una serie de encuentros, de eventos en el verano. La diferencia es que este año lo organizó la municipalidad y lo ejecuta la municipalidad y se paga con recursos del municipio. Y en otros años lo ejecutaba la corporación cultural, pero solamente pagaba, era como una caja pagadora. Y eso también cambió. Yo no sé si en algún momento lo comentamos eso, Luis Alberto, pero ahora esto es completamente producido por el municipio y se contrata, por ciento, una productora para que vengan estos artistas. Y vamos a tener una serie de actividades en el verano de aperitivos culturales. La orquesta de la universidad austral también va a actuar y artistas locales. Hay varios artistas locales que van a estar dentro de la parrilla como teloneros, pero también en otras actividades importantes que se van a realizar en el verano. En este momento no tengo, digamos, en la memoria todos los encuentros, pero el llamado es a la gente a informarse para que estén, para que puedan participar de todas estas actividades culturales, musicales, también de humor que van a haber este año. Y los basques, que seguramente, por decirlo de alguna manera, los artistas más fuertes que van a venir, que van a estar el 24 de febrero aquí en Valdivia. Y el 25 de la noche valdiviana, que ya no va a ser con fuegos artificiales, sino que con iluminación, básicamente, y darle mucha importancia al corso fluvial, a las embarcaciones en Galaná, que es nuestra tradicional noche valdiviana. Que después de, ¿cuánto? Tres años, ¿no? Tres años vamos a volver a tenerla presencialmente y eso nos tiene muy contentos también. Concejal Giovannolo, ¿qué quiere que le diga? Pues, yo le quiero dar las gracias porque usted siempre ahí presto, siempre preocupado, ¿no? Y nos trae informaciones que a la larga es lo más importante. Así que agradezco su tiempo, apreciamos esta entrevista y no desaparezca porque a la comunidad hay que entregarle información y por todos los medios, ojalá. Vea usted, usted estas mismas entrevistas las toma, las pone ahí en su Facebook, alguna señora y señores suyos lo compartirán. En fin, una institución que se preside tal, que quiere vincularse con el medio, así como un concejal que quiere vincularse con el medio, debe estar en los medios. Mire que muy bien salió, ¿no es cierto que sí? Muchas gracias, Alberto. Muy amable. Ha sido una conversación muy agradable también. Muchas gracias y saludos a todos quienes nos ven.